Para eliminar paréntesis, se multiplica el que está afuera siempre por los que están dentro. 3 por x, 3x, baja el más, ahora 3 por 9, 27. Y listo. No olvides que si es que afuera estuviese un menos, este menos multiplicaría también a los signos que estén dentro con esta ley. Y listo. Acá termina y en las pantallas finales más ejemplos. Gracias.